Un saludo especial a todos los televidentes de este canal que le estamos muy agradecidos por la cobertura que nos da a todo lo que hacemos acá en el baloncesto de Tacisco, en el baloncesto de Santa Rosa y pues aquí preparándonos muy comprometidos para el siguiente reto, la siguiente parada que haremos con la categoría O18 en la Final Four que jugaremos si Dios lo permite del 11 al 3. En el 13 de noviembre allá en la catedral del baloncesto en la ciudad capital. Sí, gracias a Dios que se nos han dado las cosas, todos se lo vemos a Dios, sabemos que sin Él no podemos hacer nada y seguimos siempre trabajando a la mano de Él comprometidos con el baloncesto de Tacisco, comprometidos con el equipo, con todas las personas que nos apoyan para traer buenos resultados y dar satisfacciones a nuestra afición. Como escuela municipal de baloncesto de Tacisco vamos en representación del departamento de Santa Rosa, vamos a estar jugando las finales nacionales, nos enfrentaremos a muy buenos equipos como lo es Guatemala, Sololá y el departamento de Alta Verapaz. Bueno pues estamos entrenando fuerte, si Dios lo permite el próximo lunes 8 partimos a la ciudad colonial de Antiguo Guatemala a ser el último campamento de concentración para poder ingresar el miércoles al torneo y estar listos para debutar el próximo jueves contra el departamento de Alta Verapaz, jugamos a las 6 de la tarde. Bueno pues siempre pensamos en grande, siempre queremos lo mejor para el equipo, lo mejor para todos y pues luchamos por traer una medalla, por darle más alegría a Tacisco, a Santa Rosa y la satisfacción para todas las personas que nos apoyan. Claro, sabemos que solos no podemos, tenemos el respaldo divino de Dios que nos bendice a través de la municipalidad de Tacisco, del licenciado Ben Castillo, que nos apoya grandemente, que cree y apoya este proyecto así como de R Corporation y sus marcas Pasta Delicia, Tropical y a toda comida mejor a favor, que son las personas que creen en lo que hacemos así como los padres de familia, como ustedes como medio de comunicación y de todas las personas que sin parar de contar son muchísimas que se unen a este proyecto. Invitarlos para que sintonicen la pantalla de Multivisión Sport y de Cable Multivisión Canal 3, que ahí estarán transmitiendo en vivo estos partidos y siempre agradecemos apoyo, solicitamos que siempre nos apoyen con sus oraciones, con sus mensajes, con sus postas, sus publicaciones y creo que juntos somos Tacisco, juntos somos Santa Rosa y unidos de la mano de Dios somos más fuertes. ¡Gracias!